Música Música With the industry Alina Vamos a arrancarlo con Altura Vivo rápido y no tengo cura Y dejo para la estructura Pongo rosas sobre Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera De la isla Pa' mi gente lo hago a mi manera Yo de Azule y Pilate Hice mentira que me mate Yo de Azule y Pilate Hice mentira que me mate Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demacia noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Dejo para la estructura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demacia noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Dejo para la estructura Acá en la altura Acá en la altura está fuerte los vientos Ponte el cinturónico y asiento A tu jeva ya la vi por dentro Y ese dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Si le tuve que comparar Luego vi que la tenías con sed Desde acá que rico se ve No sé de qué pero Vas otra vez Tu me tira Lore, Azule y Pilate Rosalía Si me tira que me mate Lore, Azule y Pilate Si me tira que me mate Cultura